Quiero que Aida y todos me vean como antes. Es más, mejor que antes. Guapa, repuesta, bella, segura. Te repito que creo que sí. Pero tú tienes que echarle muchas ganas. Voluntad y disciplina es lo que me sobra. Lo que sí es que me gustaría que me acompañaras a las terapias. ¿Sí?